El director general del sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, Ramón Aguirre Díaz, indicó que hasta el jueves quedará restablecido totalmente el servicio de agua en la Ciudad de México Aguirre Díaz dijo que tras concluir los trabajos de mantenimiento del Kutzamala el agua llegará poco a poco. CDMX Agua de Pipas es 100% de consumo humano, asegura Amieva en entrevista televisiva, explicó que cuando el agua empiece a entrar a la Ciudad de México y los tanques sean llenados, no se daría un servicio regular porque toda la red de tuberías no tendría presión. Esperamos que empiece a entrar el agua para empezar a llenar tanques, y el objetivo será dar el servicio mañana, indicó. Esperaremos estar al 100% el jueves y entonces en un proceso de lunes, martes, miércoles para ir mejorando el servicio en las diferentes zonas, detalló. ¡Suscríbete al canal!